tenía una fuerza de rozamiento para la izquierda, y se acuerdan de la tercera ley de Newton, la de acción-reacción, que dice que si yo tengo dos cuerpos que interactúan con alguna fuerza, esa fuerza es igual y opuesta en ambos cuerpos. Una sobre un cuerpo y otra sobre el otro cuerpo, obviamente, pero son iguales y opuestas. Entonces, si estos dos cuerpos interactúan, en este caso por rozamiento, y a este le pusimos una fuerza de rozamiento para atrás, a este le tenemos que poner una fuerza de rozamiento para adelante. ¿Sí? ¿Se entiende? Imagínense la situación donde la fuerza no es tan grande, que se me mueven los dos cuerpos juntos, lo único que está acelerando al cuerpo 2 va a ser esta fuerza de rozamiento, porque fíjense, no hay otra fuerza actuando sobre 2, lo único que puede acelerar a 2 es la fuerza de rozamiento en 1, que tiene con 1. ¿Se entiende esa parte? Entonces, ¿qué más hay? Bueno, vamos a tener, así como teníamos la fuerza de rozamiento, que era el opuesto de reacción y reacción con el cuerpo 1, fíjense que si el cuerpo 1 recibe una normal hacia arriba del suelo, su suelo es 2, digamos del cuerpo 2, entonces el cuerpo 2 va a recibir una normal 1 hacia abajo, que sería la reacción de esta. ¿Qué más tenemos? La normal 2, que sería ahora la interacción entre el cuerpo 2 y el suelo, esta de acá, el peso de la caja 2, y nada más, ¿no? ¿Qué hacíamos una vez que teníamos planteado el diagrama del cuerpo libre? ¿Qué queremos encontrar? Una pregunta. Sí. ¿La normal 1 en el cuerpo 2 se tiene que escribir así como normal 1, o se puede escribir como el peso del cuerpo 1? Yo la escribí como normal 1 para plantear el problema, pero fíjate que va a pasar que nos está faltando acá todavía, los vínculos. Cuando planteemos que esto no se mueve en la dirección vertical, nos va a quedar que entonces la normal 1 tiene que ser igual a M1 por G, al peso de la caja 1, y entonces lo podemos reemplazar acá también. Ah, ok. Es lo mismo. Una pregunta. ¿Estaría mal plantarlo de una vez como el peso de masa 1? No, si no está mal. O sea, fíjate, en el único momento en que la normal... O sea, puede pasar que la normal no sea igual al peso. ¿Cuándo puede pasar? Si ustedes hacen una fuerza externa, como esta F, hacia abajo en alguna caja, bueno, entonces la normal va a ser igual al peso más esa fuerza. ¿Se entiende? Claro. Como veíamos al principio, déjenme volver atrás bastante. Como acá, que nos quedaba esto, haciendo una fuerza hacia abajo sobre esta caja, fíjense que acá la normal no era igual al peso. La normal tiene que hacer que... Es una fuerza de vínculo. Significa que eso tiene que hacer que en Z no se mueva el cuerpo. Entonces va a ser igual a todas las fuerzas que se le oponga. Ok. Gracias. Entonces, en general, si está solo el peso para abajo, está bien. Pero bueno, puede haber algún caso particular en que no. Bueno, y yo por completitud puse el suelo, que el suelo es lo que le da esta normal 2 a la caja, entonces va a recibir esa misma fuerza hacia abajo, que bueno, es igual a todo esto. Por algún vínculo de que la caja esta no se mueve, estamos con la dirección vertical. Pero entonces, si planteamos las ecuaciones de Newton, acá en X, la dirección horizontal, nos queda la fuerza menos la fuerza de arrasamiento, va a ser igual a la masa 1, la del cuerpo 1, por la aceleración del cuerpo 1. En la dirección Y nos queda la normal menos el peso, es igual a la masa por la aceleración. Ahora fíjense que empezamos a plantear los vínculos, y el primer vínculo es que la caja 1 en la dirección vertical no se mueve. Entonces ahí, lo que les decía antes, lo que charlamos recién, es que entonces la normal es igual al peso. Que eso pasa siempre que no tengan algo externo. Entonces, para el cuerpo 2. Planteamos en X, fíjense lo que les decía antes, aquí solo está la fuerza de arrasamiento. Entonces, nos queda fuerza de arrasamiento y ninguna otra, es igual a la masa por la aceleración del cuerpo 2. Así que, esta fuerza de arrasamiento va a ser lo que acelere al cuerpo 2. Y en Y, tenemos la normal 2, menos el peso de 2, menos la normal 1. Fíjense acá, por ejemplo, la normal 2 no es igual al peso de 2. Si planteamos este otro vínculo, que es que 2 tampoco se mueve en Y, nos va a quedar esto de acá. Que la normal 2 no es solo igual al peso de 2, sino que es igual al peso de 2, más la normal de 1, que es el peso de 1. O sea, que ya podemos poner directamente, si reemplazamos este 1 por esto, por el peso de 1, nos va a quedar que la normal 2 es igual a la suma de los dos pesos de las dos cajas. Y el suelo, o sea, si yo pusiera una balanza acá abajo, abajo de 2, no mediría el peso de 2. Mediría el peso de 1 y de 2. Que eso es lo que está diciendo esta ecuación de acá. Hasta acá vamos bien, este sería el planteo del problema. O sea, planteamos, recuerden, cuerpo libre, Newton y los vínculos. Ahora, hay otro vínculo acá que no estamos poniendo. Fíjense que acá tenemos, como incógnitas, vamos a tener X1 y X2. Y la fuerza de rozamiento. Que es una fuerza de vínculo en este caso, porque los cuerpos no se mueven. Y tenemos dos ecuaciones. Esta y esta. Fíjense que acá ya despejamos la normal, que era una incógnita, y acá despejamos la otra normal, que era otra incógnita. Entonces estas dos ya las despejamos y ya usamos estas ecuaciones. Nos quedan las dos ecuaciones de movimiento. Pero tenemos tres incógnitas. ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo se relaciona la aceleración de 1 con la aceleración de 2? Perfecto. ¿Está bien esto que yo puse acá? ¿X1, 2 puntos? ¿X2, 2 puntos? ¿Hay algún otro vínculo? Para A es la misma aceleración. Para el inciso A. Exacto. El problema nos dice que los cuerpos se mueven juntos. Porque nos dice que hay rozamiento estático. Entonces, si se mueven juntos, como un todo, entonces X1 y X2, 2 puntos, tienen que ser iguales. Ese es el otro vínculo que nos está a faltar. Entonces fíjense que ahora sí, con esta y esta, teníamos dos incógnitas, que en realidad son una, porque son iguales. Entonces tenemos dos incógnitas, la aceleración y la fuerza de rozamiento. Entonces, acá simplemente guardo las ecuaciones que son importantes, son estas las de recién y las normales, y bueno, y resolvamos. ¿Cómo resolvemos esto? Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces yo lo que hice fue reemplazar la fuerza de rozamiento, meterla acá, fíjense que queda esto, ya reemplacé X1 y X2 por X, simplemente la aceleración del todo. Y fíjense que simplemente nos queda que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Donde la masa es la masa de los dos cuerpos. Y esto es lo que nos dice, despejando la aceleración, que es el punto B, es que la ley de Newton, si yo con una fuerza estoy moviendo todo, entonces la aceleración va a ser esa fuerza dividida a la masa del todo. Sería la suma de M1 y M2. Fíjense que siempre pueden hacer esto de, yo lo que hice acá fue sumar las dos ecuaciones, podrían haberlo visto así. Como la fuerza de rozamiento es una fuerza interna del sistema, es decir que su acción y reacción están en el sistema de la caja 1 y 2, entonces acá siempre van a llegar a esta expresión, digamos que fuerza es igual a la masa del todo por la aceleración y se van a ir las fuerzas internas. Pero nada, o sea, de última solamente un sistema de dos cuerpos. Después, antes de espobiliar, pasemos, hicimos la B, entonces la A nos preguntaba cuál es la fuerza máxima que puedo aplicar para acelerar ambos cuerpos y sin que deslice uno respecto del otro. Entonces, ¿qué es lo que plantearían en este momento para calcular la fuerza máxima? La condición de movimiento inminente, que es FDR igual a 1 estático por N. Perfecto, perfecto, porque esa es la máxima, ¿no? Sí. Entonces, planteamos lo que decía Antonio recién, la fuerza de rozamiento, de esta ecuación que teníamos acá, nos queda esto, como la aceleración ya la despejamos, acá simplemente reemplacé esta expresión, reemplacé la aceleración acá, y lo que pedimos, como bien decías, es que esta fuerza de rozamiento sea menor o igual al muo estático por la normal. Que esta es la expresión de la fuerza de rozamiento estática máxima posible. Entonces, la fuerza de rozamiento máxima va a ser donde valga la igualdad, de este menor o igual. Es decir, la fuerza de rozamiento siempre es menor o igual a esto, y donde valga la igualdad es la máxima que nos pide el problema. Pregunta, ¿por qué puse acá, o sea, yo tenía dos normales, la normal 1 y la normal 2, ¿por qué puse la normal 1? ¿Por qué puse la normal 1? Porque el 2 no tiene rozamiento y quieres que no se ponga el 1. Porque, claro, la normal 1 vincula el cuerpo 1 con el 2, y la normal 2, el cuerpo 2 con la tierra. Perfecto, perfecto. Sí, las dos están bien. Sí, fíjense que la respuesta es esa. Y sí, si se fijan, la normal 1 es la interacción entre 1 y 2, por eso aparece acá para arriba y acá para abajo, aparece su acción y su reacción. Mientras que la acción-reacción de la normal 2 es el cuerpo 2 y la tierra, o el piso. Que esa no es la superficie donde ocurre el rozamiento. Acá no es donde estamos mirando el rozamiento entre 2 y la tierra, sino acá entre 1 y 2. Entonces, por eso ponemos la normal 1. Siempre es entre las dos superficies que estamos mirando. Bien. Entonces, bueno, acá nos queda esta expresión, que fíjense que el modo estático es dato, las masas son dato, lo que queremos despejar es la fuerza, porque queremos ver cuál es la fuerza máxima que podemos aplicar. Y nos estaría faltando la normal, pero que la teníamos de los vínculos anteriores. Entonces, reemplazamos la normal, nos queda esta expresión de acá, y simplemente despejamos f, y como les decía, pasamos del menor igual a donde vale la igualdad, va a ser esa la fuerza máxima que podamos poner. Bueno, y llegamos a esta expresión, que no la quiero analizar ahora, quiero hacer la parte B, digo, la parte C, y después las comparamos las dos expresiones. Entonces, hagamos la C, que nos pedía lo mismo, pero en vez de la fuerza sobre la caja 1, sobre la caja 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta de todo esto? Antes de que siga. Bueno, sigo. Entonces, ahora la única diferencia es que la fuerza se aplica sobre la caja 2. Entonces, los vínculos, fíjense que son los mismos. Que en la dirección vertical el sistema no se mueve, ni la caja 1, ni la caja 2. Eso nos va a dar, sin que planteemos de vuelta las ecuaciones de Newton en I, van a ser exactamente iguales, porque no van a cambiar las fuerzas, la única fuerza que cambia es esta F. Entonces, en I nada cambia, y podemos, ni siquiera los vínculos, y podemos llegar a las mismas conclusiones. Que la normal 1 es el peso de la caja 1, y la normal 2 es la suma de los pesos. Y seguimos teniendo el vínculo este de que las aceleraciones son iguales, porque seguimos queriendo que el sistema se mueva como un todo. Entonces, los diagramas de cuerpo libre van a ser muy parecidos antes, tenemos el peso y la normal en la caja 1. Fíjense que ahora la fuerza de rozamiento va a ser hacia adelante en la caja 1, y entonces en la caja 2 va a ser hacia atrás, por acción-reacción. Fíjense que acá la fuerza de rozamiento va a tender a tirar para atrás del cuerpo 2, porque el cuerpo 2 lo estoy acelerando para adelante, lo estoy tirando para adelante, y entonces la fuerza de rozamiento siempre opuesta al movimiento lo va a tender a tirar para atrás. Y entonces la reacción que va a ocurrir sobre 1 va a ser para adelante. Que va a ser a esta vez, antes lo que aceleraba el cuerpo 2 era la fuerza de rozamiento, ahora lo que acelere al cuerpo 1 va a ser la fuerza de rozamiento. Y bueno, en la caja 2 voy a tener la F, el peso, y la normal. Entonces fíjense que en Y no cambió nada, lo que cambió es solamente en X, que F antes estaba en 1, ahora pasa en 2, y la fuerza de rozamiento se invirtió. Ahora va para atrás en la caja 2 y para adelante en la caja 1. ¿Está claro hasta acá? Sí. Entonces planteamos Newton. Newton en Y, ya imagínense que lo planteamos y llegamos a lo de las normales. Entonces Newton en X, las ecuaciones de movimiento. En la caja 1 solo tenemos la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento va a ser igual a más a 1 por aceleración. En la caja 2 tenemos la fuerza y la fuerza de rozamiento que son opuestas por eso es el menos, igual a M2 por la aceleración. Esta vez puse las dos aceleraciones directamente iguales, o sea, la aceleración del sistema. Entonces, de vuelta, tenemos la aceleración y la fuerza de rozamiento como incógnitas. Hay dos ecuaciones. Entonces, de vuelta, reemplacé la fuerza de rozamiento acá, me queda esto, y fíjense que si la paso para el otro lado me queda una expresión exactamente igual a la que teníamos antes. Es decir, que para mover al sistema como un todo, la aceleración va a ser fuerza sobre la masa. Y de vuelta, me está preguntando lo mismo de antes, ¿cuál es la fuerza máxima? Bueno, ¿qué es lo que tenía que hacer? Bueno, lo que habían dicho antes. Es decir, pedir que la fuerza de rozamiento sea igual al muestático por las normas. Entonces, hacemos lo mismo que antes, solo que ahora la fuerza de rozamiento me queda, en vez de M2 por X, como en antes, me queda M1 por X. Esta es la diferencia. Y entonces, la expresión es esta de acá, y pido, de vuelta, que sea menor o igual al muestático por la normal de 1 de vuelta, porque seguimos hablando de la superficie entre 1 y 2. Por más que ahora la fuerza sea sobre la caja 2, fíjense que esto no cambia. Bueno, y despejando acá, la normal 1 la tenemos de vuelta, entonces podemos decir esto y despejamos F y llegamos a la fuerza máxima. Fíjense que acá, antes nos quedaba el M1 sobre el M2, y ahora nos queda simplemente esto, o el M1 se tacha. Si nos queda de este lado, de este lado. Fíjense por qué se tacha, por un lado se tacha por este M1 que venía de la parte inercial, de que la fuerza rotonita está acelerando al cuerpo 1, pero este venía de la normal, o sea, también M1 es lo que hace que la caja 1 se apoye sobre la 2 y exista algún rozamiento, porque hay una normal. Entonces esas dos propiedades se están cancelando. Y nos queda esto. Y bueno, y ahora antes de avanzar más, quería detenerme y comparar las dos situaciones. Fíjense que llegamos a la misma aceleración, porque en los dos casos con la misma fuerza estamos acelerando las dos cajas que tienen la misma masa, sumadas, o sea, la misma masa total, y llegamos a esta fuerza máxima en los dos casos. Entonces quería tomar un límite para analizar un poco los resultados estos que obtuvimos, fíjense qué pasa si la masa 2 es mucho más grande que la 1. O sea, fíjense, imagínense que la caja 2 es pesadísima y la 1 es re chiquita. Y entonces, acá en esta ecuación nos queda un término que es M1 cuadrado y otro que es M1 por M2 dividido M2. Entonces M2 lo podemos, M1 cuadrado se simplifica y con M2 se simplifica, entonces nos queda M1 nomás. Y eso es un límite. O pago, pero cualquier cosa pregunte. Y entonces nos queda esta expresión. Que la fuerza máxima que podemos hacer está limitada por M1. O sea, fíjense que tenemos G, el muestático, que es un número, y M1, que es la chiquita. Entonces, la máxima que podemos hacer está limitada por M1. Si miramos el límite acá, ¿qué pasa si M2 es mucho más grande que M1? Bueno, entonces acá, acá M1 lo podemos despreciar porque M2 es mucho más grande y nos queda esta expresión. Donde M2 era la caja grande, entonces acá la fuerza es muy grande, digamos, la fuerza máxima que podemos hacer es muy grande y no está limitada por M2 porque M2 es muy grande. ¿Se entiende? O sea, lo que quiero llegar es la fuerza máxima en el ejemplo 1 es mucho más chiquita que la fuerza máxima que podemos hacer en el ejemplo 2. La caja de abajo es mucho más pesada que la de arriba. Y esto es un poco lo que decíamos al principio. ¿Se entiende? Entonces, es más fácil tirar de acá y que vengan los dos cuerpos juntos que tirar de la caja 1 y que vengan los dos cuerpos juntos. Es mucho más. chiquita la fuerza que puedo hacer en este ejemplo que en este otro ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Un comentario? No, no, todo claro. No, no, de mi parte todo. Oye, entonces sigo. Buenísimo. El inciso D. ¿Se aplica ahora sobre la masa 2 una fuerza al doble de la calculada en A? La que calculamos en A era la de recién. Es la máxima posible. Entonces, si antes calculamos la máxima posible y ahora la duplicamos, entonces sí o sí las cajas van a deslizar una sobre las otras. Y pasamos al caso dinámico. Y nos pregunta ¿cuál es la aceleración de M1 y M2 si el coeficiente de rozamiento dinámico es muy dinámico? ¿No? Nos lo da como un dato. Entonces, planteamos los diágramos del cuerpo libre. Fíjense que estamos en el ejemplo que empujamos a la masa 2. Se aplica sobre la masa 2. Entonces teníamos que la fuerza sobre la masa 2 y la fuerza de rozamiento sobre la masa 2 para atrás y sobre la masa 1 para adelante. El mismo que el de recién. Los vínculos ¿cuáles son esta vez? Son en I exactamente los mismos que antes los cuerpos en las cajas no se mueven en I entonces las normales nos van a quedar igual porque todas las fuerzas en I son iguales y ¿qué es lo que va a cambiar de todos estos vínculos? ¿Se les ocurre que alguna de estas ecuaciones no va a ser así esta vez? La aceleración del cuerpo 1 es diferente al cuerpo 2. Perfecto. ¿Por qué? Porque deslizan uno sobre otro. Entonces van a ser dos variables separadas dos incógnitas a resolver y entonces como de vuelta piensen que vamos a tener una ecuación de movimiento por cada caja entonces vamos a tener dos y estas dos incógnitas entonces no va a faltar cómo resolver ahora la fuerza de rozamiento que antes salía del sistema de ecuaciones pero ahora como es dinámico recuerden que la fuerza de rozamiento es muy dinámico por lo normal y esto es una igualdad no es que la fuerza de rozamiento es un vínculo y puede valer cualquier cosa siempre que esté debajo del número sino que la fuerza de rozamiento dinámica es una constante y es siempre igual al muy dinámico por lo normal entonces es como que siempre si nos dan el muy dinámico la fuerza de rozamiento con la normal sale la normal en general sale de los vínculos pero es casi que un dato ¿se entiende la diferencia? entonces si planteamos newton en x nos va a quedar fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración de 1 este y la ecuación de newton para el cuerpo 2 nos queda f menos fr va a ser la masa 2 por la aceleración de 2 lo que les decía acá tendríamos 3 incógnitas x1 2 puntos x2 2 puntos y fr pero fr lo sacamos de acá donde la normal 1 ya la tenemos entonces vayamos a la de arriba si fr es dato podemos reemplazar acá por lo que vale un modo dinámico por la normal que es el peso de 1 y fíjense que con esto ya podemos despejar la aceleración del cuerpo 1 fíjense que si ya sabemos que superamos el umbral con esta fuerza es decir que las cajas se están deslizando una sobre la otra la aceleración de la caja 1 es independiente de la fuerza que hagamos simplemente va a valer muy dinámico por g esto tiene que ver con lo que les decía antes lo único que acelera la caja de arriba es el rozamiento con la caja de abajo y eso es independiente de cuánta fuerza hagamos nosotros así que eso déjame volver bastante para atrás un segundo todo esto tiene que ver con el primer gráfico que les mostré este de acá como estamos en este en este régimen dinámico la fuerza de rozamiento dinámico es una constante y es independiente de esta fuerza es una meseta este volve y no ahí está bueno bueno entonces eso esta es la aceleración y entonces ahora vayamos a esta ecuación de acá de vuelta reemplazamos la fuerza de rozamiento por lo que vale llegamos a esta ecuación donde podemos despejar también la aceleración para el cuerpo 2 que esta si depende de f si f es más grande x2 dos puntos va a ser más grande obviamente la parte de que tenga un cuerpo uno arriba que es rosa disminuye la aceleración por eso está restando y el m2 está dividiendo porque es la inercia del cuerpo 2 a moverse entonces ya está porque nos pedía la aceleración de los dos cuerpos y para terminar a la parte de cinemática que nos decía si la dimensión del cuerpo 2 es L y la del cuerpo 1 es L mucho menor que L ¿cuánto tardará en caerse si inicialmente estaba apoyada M1 en el centro de M1? o sea tenemos esta situación donde esta L es mucho más grande que el ancho de la caja 1 entonces la caja 1 si tiramos de la caja 2 muy fuerte y la caja 1 desliza va a deslizar hacia atrás y en algún momento eventualmente se va a caer acá lo que nos dicen es bueno va a tener espacio para deslizarse sin caerse y no tiene que calculemos cuánto tiempo pasa hasta que se caiga ¿se entiende el problema? Sí la fuerza de rozamiento entre 1 y 2 sí y la aceleración vuelvo acá sí este y la aceleración si yo tuviera solo la aceleración del cuerpo 1 ¿podría resolver este problema? no creo si tuvieras la masa del cuerpo 1 si tuviera solo la aceleración digo ¿por qué el guiara decías que no? la verdad no sé pero creo que no no me lo imagino aparte la fuerza está aplicada del cuerpo 2 en este caso ¿qué otra cosa decís que necesitaríamos? las fuerzas de rozamiento y las masas fíjense que las fuerzas y las masas son las que necesitamos para calcular las aceleraciones una vez que ya tenemos las aceleraciones todo lo que tenga que ver con el tiempo sale de ahí ¿sí? acuérdense que cinemática es toda la parte que describe el movimiento es decir nos va a decir nos dice los cuándos y a dónde ¿sí? digo ¿cuándo llega un cuerpo a tal lugar? eso es lo para eso necesitamos la aceleración si ya tenemos la aceleración esa parte ya la podemos describir matemáticamente ¿sí? las fuerzas y las masas nos sirven para saber justamente cuál es esa aceleración pero una vez que ya sabemos la aceleración es pura cinemática es la guía 1 y no necesitamos calcular ninguna otra fuerza no necesitamos de las masas tampoco fíjense lo que podemos plantear es tenemos la aceleración 1 tenemos la aceleración del cuerpo 2 este con estas dos cosas yo podría plantearme bueno inicialmente imagínense un eje x horizontal con el 0 acá donde empiezan las cajas ambas aselevaciones son constantes en el sentido que no dependen del tiempo entonces fíjense que en realidad lo que voy a tener es que cada uno de estos dos cuerpos va a seguir un MRV el mismo de CBC porque tienen las dos aceleraciones constantes que no dependen del tiempo es decir van a empezar a acelerar a la derecha cada uno con su aceleración la del cuerpo 2 va a ser más grande que la del cuerpo 1 entonces el cuerpo 2 va a ir para allá aceleradamente y el cuerpo 1 también pero un poco más lento entonces eventualmente se va a caer digamos para atrás del cuerpo 2 ¿se entiende? pero ¿cómo pasamos de las aceleraciones a saber las posiciones? pues fíjense que si nosotros queremos saber cuándo se cae en realidad lo que queremos saber es cuándo este cuerpo recorre esta distancia y cuánto tiempo pasa hasta que este cuerpo recorre esta distancia que sería media caja o sea L sobre 2 entonces ¿cómo pasamos de aceleraciones a posiciones? integrando dos veces las aceleraciones perfecto entonces tengo aceleración de 1 e integro una vez que sería hacer esta integral que fíjense que es repaba ¿por qué? porque no depende del tiempo ¿sí? el muy dinámico es un número que es una constante que depende de las dos superficies y nada más que eso las dos superficies no cambian así que el muy dinámico no cambia y g es la gravedad que tampoco cambia entonces integro esto que es fácil porque todo sale de la integral para afuera entonces de este lado acuérdense que me queda x puntos es decir velocidad en tiempo t menos velocidad a tiempo t igual a cero que parten del reposo entonces es cero por eso lo tacho acá muy dinámico que es g salen de la integral y me queda la integral de diferencial de tiempo que es simplemente t ¿sí? bien entonces vos decías integrar dos veces integro una vez entonces agarro e integro esta velocidad de vuelta ¿no? y acá integro esta expresión de vuelta donde de vuelta el mu y g salen de la integral el tiempo no por este es el tiempo depende del tiempo y entonces esta integral de este lado de vuelta me queda la posición a tiempo t menos la posición a tiempo cero que es cero entonces lo tacho considero que el cero está justo en la mitad de las dos cajas y acá me quedó el mu dinámico por g por t cuadrado sobre dos así que apórense que la integral de t es t cuadrado sobre dos esto es de la guía 1 ¿se entiende que no estoy haciendo nada distinto a lo que venían haciendo en la guía de cinemáticas? perfecto esa es la idea bueno entonces acá ya tenemos la posición del cuerpo 1 en función del tiempo o sea cuerpo 1 respecto del suelo ya sabemos cómo se va a mover respecto del tiempo es una parábola que va aumentando con el t cuadrado va a irse cada vez más rápido a la derecha vayamos a el cuerpo 2 de vuelta integro dos veces ahora fíjense que la integral parece mucho más fea pero de vuelta fíjense que nada de esto depende del tiempo ni m2 ni m1 ni el mu ni g ni la fuerza la fuerza que hago es constante entonces de vuelta todo sale de la integral y acá puse directamente la solución pero fíjense que los pasos son exactamente iguales que acá y lo único que va a cambiar es este 2 como acá apareció este 2 por la integral del t acá aparece también y nos queda el t cuadrado entonces tenemos x1 y x2 en función del tiempo eso es imagínense que el 0 está justo en la de las cajas cómo van aumentando las posiciones en x de las dos cajas en función del tiempo ahora una vez que tenemos esto cómo respondemos la pregunta es decir cuánto tiempo va a tardar en caerse en caerse la caja de arriba ¿alguien se le ocurre? se me ocurre cuando la posición de la caja chiquita como que sea distinta a la de abajo no sé cómo comprobarlo pero tengo la idea cuando salga del rango de la caja grande perfecto cuando salga del rango de la está claro que eso va a tener que ver con la posición de las dos cajas porque las dos cajas se van a ir a mover cuando la caja 1 esté a una diferencia de la mitad de L de L grande perfecto ¿está mal entre? 2 y 1 como yo siempre sé la posición de las dos perfecto esa es la respuesta justamente lo que puedo plantear es no puedo plantearle nada a x1 y a x2 por separado porque las dos cajas se mueven y yo lo que quiero justamente es algo relativo que la caja 1 esté a distancia L sobre 2 de la caja 2 entonces lo puedo plantear como una diferencia lo que puedo plantear es esto que es lo que estaban diciendo que la resta entre ambas sea L sobre 2 ¿por qué pongo x2 primero? bueno porque x2 va a ser siempre más grande porque la caja 2 tenía una selección que era mayor a la caja 1 bueno entonces esto es reemplazan estas dos x1 y x2 por sus expresiones acá fíjense que el t cuadrado es fácil porque el t cuadrado sale factor común puedo tachar todos los dos paso dividiendo y bueno y me queda esta expresión que es bastante fea pero yo lo que hice fue acá reemplazar o sea si llegan hasta acá ya está bien igual pero se puede reemplazar f por lo que sabíamos que valía ¿se acuerdan que nos decía si la fuerza es el doble de la máxima que habíamos calculado que la calculamos entonces la tenemos entonces la expresión les debería quedar así y eso nada este es el tiempo que tardaría fíjense que nada siempre que yo llevo una expresión así que es bastante fea traten de fijarse que al menos las unidades estén bien fíjense que esta fracción esta fracción de masas no tiene unidad porque es gramo sobre gramo los mu tampoco tienen unidades son números puros entonces esto no tiene unidades y nos queda L sobre G L es una distancia entonces tiene unidades de metros G es la aceleración metros sobre segundo cuadrado entonces el metros de L con el metros de G se va y nos queda segundo cuadrado todo esto y con la raíz nos queda segundo y algo que está para mí bueno analizar esa expresión que es fea y no se puede decir tanto tampoco pero fíjense que si este si M2 fuera mucho más chica que M1 entonces este este tiempo tiende a cero porque nos quedaría M1 abajo este M2 lo despreciamos y arriba nos queda M2 que es mucho más chica que M1 entonces nada es como que 100 M2 es mucho más chica cualquier tironcito que le doy a la caja de abajo sale digamos sale medio que disparado este entonces el tiempo es muy poquito eso creo que no sé si se puede analizar mucho más alguien tiene una pregunta acá terminamos el ejercicio no yo no bueno perfecto entonces nada en resumen fíjense que esta parte era puramente cinemática es decir cuando le haces una pregunta de tiempo en general con las aceleraciones basta fíjense que todos estos problemas salieron de plantear las ecuaciones de Newton de plantear los vínculos y nada más que eso describir bien las fuerzas y sus direcciones y acuérdense de esto que veíamos de que de los dos regímenes de la fuerza de rozamiento bastante para atrás que estaba el estático y el dinámico y que la estática en general sale de las ecuaciones de Newton es un vínculo que siempre es igual a la fuerza que le estamos haciendo y que esto simplemente es la máxima que puede ser pero que la dinámica siempre es muy dinámico por nada eso nomás González va a resolver otro ahora tengo una pregunta rápida de la última depositiva la necesidad de los integrales sí, sí, sí sí, sí pones x1 de 0 igual a 0 porque estás tomando la mitad de L como 0 estoy tomando la mitad de L como 0 sí no lo puse pero la posición 0 sería acá donde están paradas las dos cajas y en ese instante están paradas en esa posición que es 0 y que tienen velocidad 0 y ahí empiezo a tirar bueno entonces le paso la aposta a 11 bueno gracias Fede o Star Wars bueno muy buena clase Fede gracias bueno yo voy a hacer el problema 15 de la guía no sé si están todos para seguir o querían hacer una pausita como quieran así que lo quieran ustedes o o bueno si quieren pueden ir mirando un poco el problema así ya medio que tienen una idea de qué va a tratar pero los escucho tienen que empezar ahora o un ratito quieren ir mirando el problema por mí sigamos ahora por mí también por mí también dale sí sigamos dale bueno entonces bueno este problema viene bien todo lo que explicó Fede porque lo vamos a usar un momentito bueno es básicamente un plano dos planos inclinados están unidos entonces tenemos una masa uno que está con una inclinación de un ángulo alfa y una masa dos que está con una inclinación de un ángulo beta y ambas masitas están unidas acá en el medio por una polea todo obviamente es una polea ideal y esto es un hito inextensible así que vale todo lo que veníamos usando en la guía anterior de dinámica y bueno obviamente hay gravedad y además la superficie tiene un cierto coeficiente de arrozamiento dinámico y estático que son datos y los del problema entonces lo que pasa originalmente es que nos dicen que el sistema estaba trabado entonces en T igual a cero está en reposo y lo que queremos averiguar en el item A es cuáles son las condiciones que condiciones tiene que cumplir las masas y estos ángulos para que el sistema quede en reposo entonces bueno lo primero que uno puede ver es que si acá no hubiera arrozamiento para que haya reposo tendría que pasar que ambas masas sean iguales y ambos ángulos sean iguales o que haya una determinada configuración de todos los parámetros que resulte en que las fuerzas se compensen pero en el caso en que hay arrozamiento van a existir en realidad infinitas formas de que esto pase porque por ejemplo si ambos ángulos fueran muy chicos y los arrozamientos son grandes va a haber muchas formas en que esto va a pasar que se va a quedar quietos en cambio si no hubiera arrozamiento sería como una situación súper particular entonces bueno eso lo vamos a ir viendo más adelante entonces primero planteemos Newton y definamos un sistema para crear las ecuaciones espero que también ayude esto de resolverlo en una hoja más como lo harían ustedes en sus casos y así medio que vamos nos vamos acompañando bueno entonces lo primero que voy a hacer es definir un sistema de coordenadas en este caso como la dirección todo el problema va a estar dado por por el movimiento paralelo a la superficie esta y esta entonces lo que en general se hace en estos problemas es definir un sistema en el que tenga un eje que acompañe que sea paralelo a la cuerda por acá digamos de eje X y que acá en la polea se doble digamos y siga por acá porque básicamente lo único que está haciendo la polea es doblar el problema entonces lo importante es que uno sea consistente con las fuerzas que pone acá y las fuerzas que pone acá pero uno lo puede emparchar ambas direcciones y decir que es toda una misma dirección porque básicamente esto pasa siempre que la polea es ideal entonces acá como que la tensión de un lado y del otro va a ser lo mismo y mientras uno sea consistente con con las fuerzas en una dirección y en la otra se puede emparchar ambas direcciones sin ningún problema hasta acá todo bien el planteamiento lo que es el problema con las dudas voy preguntando sí dale gracias bueno entonces bueno acá obviamente también la dirección perpendicular va a ser así y de cada lado va a ser aquí bueno entonces voy a dibujar por acá un poco más grande la masa esta vamos a empezar con la masa 2 entonces dije mis ejes son acá el eje y así el eje entonces qué fuerzas siente la masa 2 el peso en x hay que descomponerlo sería como por el deno de beta creo claro el peso que en principio estaría para acá abajo esto sería m2 por g y bueno si este es el ángulo beta cuál sería el otro ángulo este de acá también una forma el mismo claro este de acá una forma de verlo porque a veces cuesta darse cuenta cuál es el ángulo es ver que las dos rectas que forman este ángulo son perpendiculares a estas dos rectas de acá entonces es una manera que a mí me sirve de ver los ángulos digo esta recta es perpendicular a esta recta y esta recta es perpendicular a esta recta entonces ambos ángulos son iguales porque sería como girar estas dos rectas 90 grados en un comentario bueno en todo este modo es el peso ¿qué otra cosa más? normal en I la normal acá en I ¿qué más? y la tensión la tensión que va a estar en la dirección esta del hilo en X y también bueno en este problema hay rozamiento ¿para dónde va a apuntar el rozamiento? al contrario la tensión bueno en principio en realidad es medio contrario el movimiento sí en principio el rozamiento va a ir en dirección que se oponga a la intención del movimiento como en principio esto está quieto en realidad no sabemos exactamente para qué lado va a empezar o sea nosotros queremos buscar la condición para que esté quieto pero si ese no fue el caso en realidad no sabemos para qué lado se va a mover porque no sabemos bien la la relación entre las masas entre las masas y los ángulos no sabemos si esto en principio se iría se caería o subiría de igual forma la ponés contrario a la tensión si no se mueve hacia allá te queda en negativo y se arregla claro bueno eso vamos a hacer por ejemplo yo voy a dibujar así positiva así después en las cuentas me queda positiva como fuerza de rozamiento pero la pongo positiva en realidad porque no sé exactamente cuál va a ser el signo entonces después en las cuentas si va a ser positiva o negativa eso me va a dar lo que tenga que ser entonces en principio la dibujo positiva podría dibujarla para el otro lado es lo mismo pero sí la cosa es que después con las cuentas uno vea cuál tiene que ser la dirección de rozamiento porque pasa que en principio uno no sabe cuál sería la dirección de movimiento si no sabe cuáles son las relaciones de los parámetros ok entonces básicamente esas son las fuerzas involucradas y bueno en la masa en la masa 1 es básicamente lo mismo voy a bojar rápido así ya queda acá básicamente es un problema análogo porque también hay un plano inclinado también hay rozamiento o sea básicamente como contaba Diego la clase pasada uno podría cambiar un poco cambiar el alfa por el beta y básicamente llegarías a ecuaciones similares bueno acá tenemos la edición y la x que viene así tenemos el queso acá que ahora es m1g la normal que esta va a ser normal 1 y acá y acá la tensión ahora apuntando para atrás que yo acá directamente en realidad no puse tensión 2 y tensión 1 ya como habíamos visto como es una soga ideal la tensión va a ser la misma en todo en toda en toda la cuerda esto bueno esto en realidad podría ser menos la tensión el vector tensión este y bueno y el rozamiento que también lo voy a dibujar le voy a dibujar positivo pero lo importante acá igual es que podrían ser distintos el rozamiento de un lado que del otro así que a este le voy a poner rozamiento 2 y este rozamiento 1 bueno ¿vamos bien? todo bien sí perfecto ok entonces voy a escribir primero Newton para 1 entonces tenemos en X vamos a tener la proyección del peso acá similarmente acá dijimos que era este ángulo ahora es este ángulo y la proyección del peso que va a ser esta parte de acá en X va a ser el seno del ángulo o sea el seno de alfa entonces vamos a tener M1 por G por el seno de alfa después tenemos la tensión que es negativa en este caso entonces menos la tensión y vamos a tener el rozamiento que acá lo pongo positivo pero en realidad podría tener signo positivo negativo y bueno todo esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración de 1 después en la dirección Y voy a tener la normal 1 positiva para arriba y voy a tener la otra componente del peso que va a ser el coseno y va a ser negativa que se opone a la normal entonces acá tengo la normal 1 menos M1G coseno de alfa y esto y esto va a ser masa 1 por aceleración en i 1 que acá ya podría poner el vínculo de que no se va a despegar así que esto va a ser 0 y bueno para la masa 2 va a ser básicamente lo mismo para 2 en x va a ser de vuelta vamos a tener el peso pero ahora simplemente lo que cambia de uno a otro es que en la dirección x se cambia el signo porque acá la tensión es positiva el peso es negativo entonces en x tengo el peso negativo menos M2G en x va al seno seno de beta la tensión positiva el rozamiento que me puse positivo y esto igual a M2 x2 dos puntos y en i tengo el orden normal 2 menos M2G coseno de beta y esto también como acá ya ponemos el vínculo de que va a ser 0 bueno estas son las ecuaciones de Newton todavía no dijimos nada de que va a pasar que vínculos me faltan y yo quiero que esté todo en reposo la aceleración la aceleración ah ya la hiciste bueno sí fuerza rosalía estática sí puse que en i sean 0 para que no se despeguen del piso ah en x claro si yo quiero reposo tengo que poner todo igual a 0 entonces y que y reemplazar fuerza de rozamiento estática por el valor que tenés arriba por n que valor el rozamiento estático eso sería la máxima la fuerza de rozamiento máxima en principio ok pero vamos vamos a llegar a eso en principio yo quiero que esté todo quieto así que vamos a ver a qué llegamos con eso y o sea nosotros queremos qué condiciones deben cumplir los parámetros para que para que esté en reposo entonces como vos decís va a haber una fuerza de rozamiento máxima entonces eso es lo que te va a imponer un límite en en las relaciones de los parámetros entonces va a haber toda una toda una región en la que pueda haber reposo a menos que la fuerza de rozamiento tenga que ser más grande que el umbral ese y ahí se rompe entonces vamos primero a ver a qué llegamos entonces voy a reescribir estas las ecuaciones en X teníamos entonces M1G seno de alfa menos T más fuerza de rozamiento 1 esto es igual a cero la primera ecuación y la otra ecuación era menos M2G seno de beta más tensión más fuerza de rozamiento 2 esto es igual a cero estas son las ecuaciones de X entonces igual tengo tengo la tensión dando vueltas ¿qué puedo hacer para sacarme de encima de la tensión? sumar ecuaciones sumar sumar perfecto sumo a ambas ecuaciones y me va a quedar M1 bueno puedo sacar factor común G entonces me queda G por M1 seno de alfa menos M2 seno de beta las tensiones se me van y me queda FR1 más FR2 todo esto y voy a cero ok entonces acá ya estamos llegando a algo tengo la fuerza de rozamiento tiene que compensar esta cosa de acá entonces como decía Fede va de reposo si la fuerza de rozamiento va si yo por ejemplo tengo en caso general si yo tengo que el módulo de la fuerza de rozamiento es menor o igual como estático por el módulo de la normal estoy en el caso por ejemplo si yo tengo un bloquecito acá con rozamiento le hago la fuerza esto va a tener la fuerza de rozamiento que se supone dibujando lo que mostraba Fede entonces si yo estoy en este rango de acá de acá está la fuerza que está aumentando y la fuerza de rozamiento y yo estoy en este rango de acá estoy en la situación estática entonces mientras el módulo de la fuerza de rozamiento sea menor o igual que el módulo estático por el módulo anormal voy a tener que que no se empieza a mover el sistema en cambio si superara eso empezaría a mover los bloques y ahí ya se rompe todo entonces en este caso tengo que hacer esta cota para cada una de las fuerzas de rozamiento que aparece en el problema entonces voy a decir que la fuerza de rozamiento 1 tiene que ser menor o igual el muo estático por la normal 1 por el módulo de la normal 1 y que el módulo de la fuerza de rozamiento 2 tiene que ser menor o igual el muo estático por la normal 2 ahí estamos de acuerdo esta es la condición para que haya reposo si 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 la fuerza alcanzara ese valor se rompe el régimen estático y bueno después la fuerza de rozamiento sería menor pero ya en otro régimen que habría que analizarlo por separado ok entonces bueno las normales ya las sé porque las tenía acá en la ecuación de Newton de I simplemente despejar me queda la projeción del peso en I en ambas tengo la projeción del peso en I entonces reemplazando eso acá me queda esto es muo estático la normal 1 es m1g por el coseno de alfa y en este caso es m2g por el coseno de alfa bien pero yo ahora tengo esta ecuación de acá ¿cómo puedo hacer para imponer esta condición? yo llegué a esta ecuación de acá me gustaría que aparezca el módulo ¿no? el módulo de todo el lado izquierdo ir haciendo los iguales triángulos claro claro perfecto ok claro voy a hacer eso entonces mejor voy a escribir voy a pasar esto para el otro lado así tengo las fuerzas de rozamiento de un lado y todo lo demás del otro entonces tengo fuerza de rozamiento 1 fuerza de rozamiento 2 despejando esto de acá me va a quedar que me cambia el signo pongo M2 seno de beta menos M1 seno de alfa y lo que voy a hacer es tomar el módulo de ambos lados tomo el módulo de acá y tomo el módulo de acá y ahora acá me aparece la suma de ambas fuerzas de rozamiento pero yo las quiero acotar por separado entonces uso desigualdad triangular esto de acá va a ser menor o igual la fuerza de rozamiento 1 el módulo más la fuerza de rozamiento 2 el módulo esto es porque podría pasar por ejemplo que una de estas sea negativa entonces la suma va a hacer que el módulo no sea tan grande como el módulo de las dos si una fuera negativa acá te va sumando algo positivo y algo positivo acá podría ser menor entonces usando desigualdad triangular lleva a que esto es mayor o igual a esto y ahora uso que cada uno por separado es menor o igual a esto acá entonces esto es menor o igual a mu estático por m1 g coseno de alfa más mu estático m2 g coseno de hasta acá todo bien sí sí bien perfecto ok entonces a ver dónde estaba ok claro entonces tengo tenía por un lado que esto tiene que satisfacer la desigualdad esta para que haya reposo pero a la vez había llegado por las ecuaciones de newton que el módulo de esto tiene que valer esto de acá entonces la condición es que el módulo de esto tiene que ser menor o igual a esta cosa de acá entonces voy a reescribir eso de vuelta esto tiene que ser menor o igual mu estático g todo esto es el espectro común m1 coseno de alfa más m2 coseno de t bien y esto es básicamente la condición que nos pide el problema esto tiene que pasar para que el sistema esté en reposo a ver qué más decía bueno y después en el punto B en el punto B nos dan valores nos dicen m1 vale un kilogramo m2 vale dos kilogramos nos dicen cuánto valen los ángulos que alfa vale 60 grados y que beta vale 30 entonces básicamente lo único que hay que hacer es venir acá encajar todos los numeritos y ver que se satisface la desigualdad ver que el módulo de toda esta cosa de acá tiene que ser menor o igual que esta cosa de acá cuando encajan todos los números no lo voy a hacer porque el tiempo no vale la pena pero cuando encajan todos los números lo pueden comprobar se llega a que acá queda 1,134 aproximadamente menor o igual 0,669 entonces como se satisface la relación podemos decir que queda en reposo con esos parámetros que nos da el problema si fueran diferentes capaz podría pasar que acá lleguemos a una contradicción entonces no podría existir reposo sería que no podría haber una fuerza de rozamiento porque tendría que pasar y estaríamos en el régimen dinámico pero bueno una cosa que podemos ver acá es que si por ejemplo si por ejemplo yo dijera que que ambas masas son iguales y que ambos ángulos son iguales acá este este término de acá se me cancelaría con este porque serían iguales N2, M1 S9, S9, S9 S9, S9, S9 entonces me quedaría quedando que acá me queda 0 me queda que 0 tiene que ser menor o igual que esta cosa de acá y esta cosa de acá es positiva porque ambos términos son positivos entonces si si M1 es igual a M2 y alfa es igual a beta acá me queda 0 es menor o igual que muestático esto de acá y esto se satisface siempre es cierto para todo homoestático además porque acá lo podría cancelar tranquilamente entonces no importa cuál sea el rozamiento en ese caso en que está perfectamente equilibrado tiene que pasar que haya equilibrio porque ambas fuerzas de ambos lados todo simétrico y no podría pasar que no se cumpla el equilibrio es una forma de ver que un poco de sentido tiene el resultado bueno después ¿qué más decía? el ejercicio dice en el punto C dice suponga ahora que inicialmente se le da al sistema cierta velocidad inicial y que los datos son los dados en B en el punto B y cuente la aceleración y describa cómo será el movimiento del sistema teniendo en cuenta los dos sentidos posibles de dicha velocidad primero ¿algo de todo esto? ¿alguna duda? no, está bien todo bien todo claro ok bien entonces lo que nos dice ahora es voy a hacer un pequeño dibujito de vuelta me dice teníamos esta cosa acá pero ahora no parte del equilibrio sino que por ejemplo esto se está moviendo así hay una cierta velocidad para allá entonces ya hay el caso distinto ahora no parto del equilibrio entonces lo que me va a cambiar es que el rozamiento ahora no va a ser dinámico no va a ser estático digo sino que va a ser dinámico entonces como habíamos visto va a pasar que la fuerza de rozamiento dinámica le pongo una de acá el módulo de eso va a ser muy dinámico por cual sea el módulo normal y eso es constante entonces lo que queremos hallar es la aceleración bueno primero podemos asumir que se mueve para un lado y si se mueve para el otro va a ser lo mismo pero al revés así que básicamente lo mismo entonces ahora lo único que tenemos que hacer es volver a escribir las ecuaciones de Newton pero ahora teniendo en cuenta que el procedimiento va a ser dinámico entonces algo que no dijimos porque no hacía falta es que acá hay otro otro vínculo que tiene que ver con el hecho de que de que la posición de 2 y la de 1 no son independientes entonces ¿cuál es el vínculo tomando estos ejes que había tomado antes? ¿cómo se vincula 1 con 2? ¿estas aceleraciones son iguales de ambos cuerpos? claro claro si este se mueve un cachito para allá esto se va a tener que mover un cachito para allá entonces siempre va a estar vinculado para sobre esto entonces si por ejemplo yo estoy diciendo que la posición esta es la posición de 2 esto sería x2 y todo esto es la posición de x1 entonces si el largo de la cuerda es L la puedo escribir como x1 menos x2 y la cuerda tiene un largo constante entonces derivando dos veces lleva a que la aceleración de 1 tiene que ser igual a la aceleración de 2 que esta la podemos llamar x simplemente y bueno reescribiendo todas las ecuaciones de Newton tenía para la dirección x de 1 tenía menos la tensión más la proyección del peso ahora lo único que voy a cambiar es el rozamiento que yo ahora lo sé como yo sé que todo el sistema se está moviendo en esta dirección ahora sí puedo saber cuál es la dirección de la fuerza de rozamiento antes no podía porque no no sabía cuál era la intención del movimiento y ahora yo sé que todo se está moviendo para allá esto tiene una velocidad en esta dirección la fuerza de rozamiento va a querer oponerse a esa dirección entonces va a estar para acá en el cuerpo 2 por ejemplo entonces la fuerza de rozamiento dinámica y del otro lado también tengo este bloque que se mueve para allá y el rozamiento se va a poner esto sería la del 2 y esto es la del 1 yo no entiendo por qué si sabés hacia dónde se mueve le pones el módulo a la fuerza de rozamiento arriba no esto lo dije esto lo dije en general o sea sea cual sea o sea la dirección de movimiento la estoy poniendo yo porque sé para dónde se mueve esto lo dije en general para alguna dirección de movimiento en general lo que pasa es que se opone a la dirección de movimiento entonces en este caso yo ya sé que se mueve para allá entonces yo le estoy imponiendo que el rozamiento va a estar en el sentido contrario a la velocidad acá lo puse en módulo para que sea en general pero bueno si estuviera yendo al otro lado ahí si no sea donde va le pongo módulo como en el anterior ejercicio y bueno en este caso en realidad se opone o sea digamos que es algo empírico que el rozamiento es una fuerza que se opone a la velocidad porque lo que decía Fede como le va a costar lo va a intentar frenar porque en más superficies hay como una rugosidad sea cual sea el sentido de movimiento va a ser siempre una fuerza que se va a oponer a ese sentido de movimiento ok 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 entonces en cuerpo 1 ahora tengo el rozamiento rozamiento que es negativo entonces es menos muy dinámico y la normal que es la misma que ya sabíamos que es m1g por el coseno y esto es igual m1x dos puntos porque ambas asociaciones sean lo mismo igual esto que quedó claro está para los demás porque si no no lo discutimos un poco más lo de la fuerza de rozamiento dinámica si eso se entiende está claro estamos de acuerdo ok genial y bueno en el cuerpo 2 nuevamente estaba la tensión la proyección del peso que es negativa y el rozamiento que también es negativo que es muy dinámico la normal que ya conocíamos m2g coseno beta y esto es igual a m2x dos puntos y acá simplemente hacemos lo mismo que hicimos antes para sacarnos encima las tensiones podemos sumar ambas ecuaciones entonces acá nos va a quedar x dos puntos de factor común y vamos a tener m1 más m2 entonces ya haciendo todo eso en un paso voy a llegar a que x dos puntos va a ser igual a paso esto m1 más m2 y acá tengo m1 g por el seno de alfa bueno la g también va a salir el efecto común entonces me queda m1 seno de alfa menos m2 seno de alfa de beta digo y acá me va a quedar otro término que es el de los rozamientos que va a ser menos como dinámico g y lo mismo pero con los cosenos me va a quedar m1 coseno de alfa más m2 coseno de alfa acá está esta g no a si salgo factor común todo esto y esta es la aceleración del sistema espero que se vea entonces bueno acá vemos que este término t unidades de masa porque los senos son numeritos este término también t unidades de masa porque el mu dinámico es adimensional entonces tenemos todo esto t unidades de masa sobre masa se cancela y finalmente t unidades de aceleración por la gravedad y entonces si reemplazamos acá los valores que nos decían que eran lo mismo de antes que m1 era un giro creo y m2 era dos kilos y los ángulos llegamos a que x dos puntos es más o menos creo que 2,26 metros sobre segundos cuadrados o sea o sea que es negativo que esto tiene sentido porque habíamos dicho que el sistema se está moviendo en la dirección positiva o sea que tiene velocidad positiva y lo que el rozamiento está haciendo es que está frenando está desacelerando va en realidad es una contribución de ambas partes tenemos el rozamiento por un lado y la relación de los pesos pero si fuera para el otro lado vamos a encontrar que reemplazando todos los números la aceleración sería positiva y también se estaría desacelerando porque el ejercicio lo preguntaba por ambas direcciones básicamente no sé si quedó algo que querían preguntar o si se entendió todo bien no los pasos todo bien claro ok bueno o no sé si alguno Fede o Diego quería agregar algo no muy bien Gonzalo gracias quiero hacer varios comentarios con esta clase de hoy ya la guía dinámica la pueden terminar de hecho los ejercicios más complicados de la guía son más o menos del estilo de lo que acaba de resolver Gonzalo hay alguno también medio rebuscado donde hay un plano inclinado una masa y después están espoleas que están conectadas entre sí ahí hay que combinar un poco lo que explicó Gonzalo recién y Fede también pero bueno el caso este de cómo funciona el rozamiento en planos inclinados con las cosas que expliqué yo en la clase pasada de cuáles son los vínculos que imponen las polegas y demás hoy termina la guía de dinámica y mañana yo voy a empezar y terminar la guía de movimiento oscilatorio que esencialmente es básicamente es como una continuación de la guía de dinámica pero incluimos un par de fuerzas extra como la fuerza elástica alguna fuerza de rozamiento creo que eso es todo fuerza de rozamiento con el aire no de contacto con una superficie así que bueno la idea va a ser básicamente la misma mañana vamos a empezar a plantear ecuaciones de Newton y resolverlas en estos casos particulares así que es como una especie de continuación de dinámica pero la guía de dinámica termina hoy y el domingo hay que entregar los ejercicios que les había dicho que espero que se los repito el domingo 14 este domingo hay que entregar tres ejercicios nada más de la guía de dinámica que son el 6 el 11 y el 16 y después la siguiente entrega va a ser recién el viernes que viene pero digamos la entrega de dinámica es bastante es bastante pronto así que lo diría que se pongan que se pongan cuando antes si tienen dudas ahora nosotros nos quedamos por consultas como siempre les sugiero que se queden haciendo ejercicios así ya nos tienen a mano por si se traban con algo y algo más les iba a decir eso nos quedamos para responder consultas si tienen gracias Fede gracias Gonzalo por la clase muy linda yo me muteo y me apago el video si tienen consultas avisan deja de grabar la clase de roja